20 de noviembre. Rostov. La puerta de acceso al Cáucaso, y la principal ruta de suministros entre Rusia y Gran Bretaña a través del Golfo Pérsico, había caído en manos alemanas. Resultaba evidente que los soviéticos iban a hacer cuanto estuviera en su mano para revertir esta situación, y expulsar de Rostov al primer ejército Panzer, del mariscal de campo Von Pleist. Con los ejércitos soviéticos 37 y 9, a las órdenes de los generales Lopatín y Karitonov, el mariscal ruso Timosenko, ingenió un atrevido plan. Como resultado del giro que el general alemán Mackensen, había descrito hacia el sur para capturar Rostov, entre el 17º ejército alemán y el primer ejército Panzer, había quedado abierto un hueco que, a la vista de la escasez de fuerzas con que cuenta la Wehrmacht, no iba a poder ser cerrado de inmediato. Aquí estaba la oportunidad de Timosenko. Lanzarse contra el hueco y deslizarse a través de la retaguardia del 3º cuerpo Panzer. En verdad, se trataba de una delicada situación para las tropas de Pleist. Para enfrentarse al peligro, Mackensen se vio obligado en primer lugar a sacar a la 13ª División Panzer y después también a la 14ª División Panzer de su frente, y emplearlas en el amenazado sector de Tuzlov. Pero, tan pronto como la crisis en la retaguardia del cuerpo estaba siendo más o menos atajada, Timosenko logró perforar la línea del debilitado cuerpo de Mackensen en sus flancos este y sur. El peso principal de estos ataques recayó en la 60ª División de Infantería Motorizada y en la División Liebstantart TSS Adolf Hitler, siendo tan solo 300 granaderos alemanes del destacamento motorizado de reconocimiento, al mando del SS Obersturmbannfuhrer, Kürmeyer, los que defenderían la primera línea el 25 de noviembre de 1941. Las alarmas suenan cuando los soviéticos se lanzan a la carga, atacando las posiciones a lo largo de toda su anchura. El frío glacial les ha dado la oportunidad perfecta para atacar, estando mejor equipados contra el frío, y contando con la ventaja numérica, están seguros que los alemanes, mal equipados contra el clima gélido del invierno ruso, y siendo superados abismalmente en número, no tardarían en rendirse. Durante un momento, los alemanes se quedan paralizados. Contra ellos, tres divisiones soviéticas completas, con las armas entrechocándose, las gargantas cantando y lanzando al viento gritos de hurra, se lanzan a la carga. Los batallones soviéticos se aproximan marchando hacia ellos en un amplio frente, listos para acabar con todo alemán que se les cruce en el camino. El capitán SS, Erichol Boeter, al mando de la segunda compañía, se encuentra en primera línea con la ametralladora pesada de la sección número 3. Frente a él, las primeras minas sembradas por los zapadores alemanes en la nieve comienzan a explotar, abriendo agujeros en las filas rusas, pero estos, no dejan de llegar y llegar. Como una gigantesca guadaña invisible, los primeros disparos barren la primera oleada de la carga soviética, derribándolos sobre el hielo. La segunda oleada es cegada de manera similar, pero, sobre sus muertos y heridos las siguientes oleadas se lanzan al asalto, y cada una se acerca un poco más que la última antes de ser abatida. Con dedos temblorosos, Horstest Schroeder, el sirviente número 2 de la ametralladora con 19 años de edad, introduce el nuevo cinturón de balas en el cerrojo. Sus ojos están abiertos de par en par, llenos de horror. Como si viniera desde muy lejos, escucha la voz de su comandante de arma gritar. Cambia el cañón, maldita sea cambia el cañón. En el sector de la segunda compañía, tres oleadas han caído sobre el hielo. La última, del tamaño de un batallón, se encuentra ya encima de los defensores germanos. Finalmente, los rusos irrumpen en las posiciones, buscando a los alemanes en las dotaciones de ametralladoras y matando a los granaderos en sus pozos de tirador. A menos que sean expulsados mediante un contraataque inmediato, las cosas se van a poner muy feas para los motociclistas del destacamento de reconocimiento de la LIB STANDARTE. Las cosas también se están poniendo peliagudas en el sector de la primera compañía. Aquí los alemanes están siendo atacados por dos regimientos de fusileros soviéticos, quienes tras varios ataques, ya han logrado que su oleada más adelantada se encuentre a apenas 20 metros de las líneas alemanas. Justo entonces tres cañones autopropulsados alemanes, con granaderos montados sobre ellos, llegan al sector de la segunda compañía con el esperado contraataque, rodeando a los rusos que han logrado irrumpir. Seis oficiales y 390 soldados se rinden. La mayoría de ellos están heridos, y más de 300 soviéticos muertos quedan tendidos ante las líneas alemanas. El 28 de noviembre, los rusos están dentro de las posiciones de la primera compañía. Son unidades frescas, reclutados en julio y traídos desde Krasnodar para su bautismo de fuego. El capitán Olboeter decide lanzar un contraataque inmediato, pero esta vez con solo 30 hombres y dos cañones autopropulsados. En primer lugar, no obstante, Olboeter tiene que cortar sus botas separándolas de sus pies congelados. Se envuelve los pies y las piernas en vendas de gasa, trozos de franela y dos sábanas de caballo, atándolo todo con cuerdas. A continuación se encarama al primer cañón autopropulsado. En marcha. Es todo lo que dice. En marcha. Olboeter es un táctico experimentado. Con un cañón autopropulsado ataca sobre el a la izquierda mientras ordena al otro circunavegarán la posición enemiga hasta que surge, escupiendo fuego, por el flanco derecho ruso. Manteniéndose cerca de los cañones autopropulsados y disparando sin detenerse, los hombres de Olboeter se abren paso hasta el interior de las líneas rusas. A pesar de sus pies congelados envueltos en mantas, Olboeter sigue apareciendo a la izquierda y a la derecha de su cañón de asalto, dirigiendo las operaciones, dando órdenes, echándose sobre la nieve y disparando su subfusil. El combate se prolonga durante dos horas. Después de eso, Olboeter regresa con tres docenas de prisioneros. Ha aplastado la posición enemiga. Los soviéticos, cogidos por sorpresa y agotados, se retiran al otro lado del ton. Una vez más se ha revelado una típica debilidad de los rusos. Los mandos inferiores no son lo suficientemente elásticos para explotar éxitos locales y convertirlos en éxitos a gran escala. En la reconquistada posición yacen 300 rusos muertos. Pero entre ellos, también, yacen la mayoría de los oficiales y motociclistas de la primera compañía del destacamento de reconocimiento de la Lidstandarte. Pero aún así, no se puede negar que esta victoria ha sido simplemente un éxito local. Los rusos siguen dispuestos a capturar la posición, cueste lo que cueste. Impasiblemente sus ataques en masa se estrellan contra la línea de combate tenazmente defendida de los alemanes. E incluso el mayor de los heroísmos no puede dejar pasar por alto el hecho de que las unidades alemanas dentro y alrededor de Rostov, son simplemente demasiado débiles. Tres vapuleadas divisiones, cuyas compañías apenas cuentan con un tercio de sus efectivos, no pueden soportar a largo plazo los incesantes ataques de 15 divisiones soviéticas de fusileros y de caballería apoyadas por varias brigadas acorazadas. De nuevo, la decisiva debilidad alemana se ha hecho patente. Recursos insuficientes. El frente del tercer cuerpo tiene 115 kilómetros de longitud. No puede ser sostenido con las fuerzas disponibles. El mariscal von Rundstedt se da cuenta de esto, telefone al jefe del Estado Mayor y a los cuarteles generales del Führer, y pide permiso para abandonar Rostov. Pero el Führer no quiere ni oír hablar de una retirada. Se niega a creer que los rusos son más fuertes. Predica dueza cuando sólo el sentido común puede salvar la situación. En consecuencia, Rundstedt recibe órdenes de quedarse donde está. Sin embargo, esta vez el Führer ha juzgado mal a su hombre. El veterano mariscal se niega a obedecerle, y el Führer le releva del mando. El mariscal von Reichenau, hasta entonces comandante en jefe del sexto ejército, asume el mando del grupo de ejércitos sur e inmediatamente detiene la retirada que Rundstedt, con prudente anticipación, ya ha puesto en marcha. Ni siquiera Reichenau puede cerrar los ojos a la cruda realidad. 24 horas después de asumir el mando del grupo de ejércitos, a las 15.30 horas del 1 de diciembre de 1941, telefone a los cuarteles generales del Führer. Los rusos están penetrando al interior de la sobreextendida línea alemana. Si se quiere evitar el desastre, el frente debe ser acortado. En otras palabras, retirado detrás del Mius. No hay otro modo, ni Führer. Y lo que el Führer ha negado a Rundstedt 24 horas antes, se lo ha tenido que conceder ahora a Reichenau. Retirada, la rendición de Rostov. Aunque no haya sido en ningún modo un desastre, esto ha supuesto el primer revés serio de la Wehrmacht en la guerra. La primera vez que se ha visto obligada a ceder una plaza importante. Ha sido una hábil retirada elástica. La mayor parte de la zona del Donetsch permanece en manos alemanas. Pero nada puede disfrazar el hecho de que los ejércitos alemanes en el este han sufrido su primera gran derrota. Ya tiempo después, con la guerra poniéndose en contra de los alemanes, Hitler empezaría a creer que las super armas, podrían ser la respuesta para la victoria. Y con esto en mente, el Führer mandaría a construir el Panzer VIII, o como los alemanes lo apodaron, el Maus. ¿Pero este super tanque podría hacerle frente a los abismales números de la Unión Soviética? Bueno, eso lo veremos la semana que viene. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte y comentar alguna recomendación para futuros vídeos, yo siempre los estoy leyendo. Hasta la próxima.